Muy buenos días, como saben todos ustedes, ayer estuvimos en Alsasua y comprobamos in situ la importancia de estar allí, precisamente para quitar la careta a quienes están apoyando al gobierno de España. Quizá por eso, porque ayer conseguimos desenmascarar en Alsasua a los violentos, a los encapuchados, a los que reaccionan con el odio, a los que intentaron impedir que las víctimas del terrorismo hablaran, quizá por eso desde la portavocía del Senado, el portavoz socialista se ha atrevido a decir que quienes allí estábamos no habíamos tenido que mirar nunca debajo del coche, no habíamos tenido que enterrar a compañeros. Más allá de que eso era una auténtica barbaridad, que allí estaba Ortega Lara, que allí estaban víctimas del terrorismo que habían perdido a familiares, eso demuestra hasta qué punto el gobierno quiere ocultar quienes son sus socios. Lo ha vuelto a hacer hoy el señor Marlaska, calificando prácticamente de provocación la presencia de los españoles que quisimos estar ayer en Alsasua contra el miedo y diciendo prácticamente que no debíamos ejercer nuestro derecho de manifestación y nuestro derecho a la libertad de expresión. Esto está ocurriendo también en Cataluña. El gobierno parece que quiere ocultar cuáles son sus hipotecas y cuáles son sus socios. Esos socios que están haciendo que el gobierno lidere en estos momentos las presiones contra la abogacía del Estado, contra la Fiscalía, infructuosas por suerte, también contra esta acusación popular. Esas presiones que tratan de sacarnos del procedimiento judicial y que buscan una cosa clarísima y es la impunidad de los golpistas. No solo no vamos a permitirlo a través de nuestra acción jurídica, sino que vamos a convocar a los españoles a la calle el próximo 1 de diciembre a través de la plataforma España Viva, apoyándonos en muchísimas entidades de la sociedad civil e invitando también al Partido Popular y a Ciudadanos y a sus líderes, Pablo Casado y Albert Rivera, a acudir a esa gran movilización nacional en contra de la impunidad, en una manifestación que se celebrará en Madrid, en la Plaza de Colón, el próximo 1 de diciembre. Muchísimas gracias.